Se había enamorado un león de la hija de un labrador y la pidió en matrimonio y no podía el labrador decidirse a dar su hija a tan feroz animal ni negársela por el temor que le inspiraba entonces ideó lo siguiente como el león no dejaba de insistirle le dijo que le parecía digno para ser esposo de su hija pero que al menos debería cumplir con la siguiente condición que se arrancara los dientes y se cortara sus uñas porque eso era lo que atemorizaba a su hija el león aceptó los sacrificios porque en verdad la amaba una vez que el león cumplió lo solicitado cuando volvió a presentarse ya sin sus poderes el labrador lleno de desprecio por él lo despidió sin piedad a golpes nunca te fíes demasiado como para despojarte de tus propias defensas pues fácilmente serás vencido por lo que antes te respetaban ¡Gracias! ¡Gracias!